La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha organizado una conversación sobre literatura y memoria con la escritora Marta Sanz, el escritor Manuel Rivas, la autora teatral Laila Ripoll y el poeta Juan Carlos Mestre. Juntos reflexionan acerca de cómo llegaron a la memoria o llegó la memoria a su escritura, del valor ético del pasado que las élites han tratado de ocultar y de la sombra renovada del fascismo en estos tiempos sin luciérnagas. Lo que yo quería era charlar un rato con vosotros, un poco sobre las cosas que habéis tratado sobre la memoria y luego también un poco sobre el presente, porque hay mucha gente hablando de que todo esto que estamos viviendo, nuestras reminiscencias del pasado, nos enseña a entender cómo nos contaron el pasado, incluso la forma en que ciertos medios nos están contando esta crisis o la crisis que están creando políticamente a la vez y un poco hablar de todo eso. Entonces yo os pediría, no sé cómo podemos llevar el orden, pero que para empezar contarais un poco la relación de vuestra obra con la memoria. Yo no sé si es algo preconcebido políticamente, si es algo que de repente o es familiar o es... ¿Por dónde llega esa relación entre la escritura y la memoria? Exactamente desde dónde viene. Porque somos, entiendo, de una generación que tampoco vivió la dictadura profundamente, pero ese relato, entre comillas, que luego se convierte en escritura por saber un poco por dónde ha llegado. Y a ver quién quiere empezar. Pues que empiece Manuel, que llegó el último, pues que empiece él. Estamos ya en charla. Yo supongo que tiene mucho que ver con una sensación de sustracción. Para mí la memoria está claro que enfrenta a una imagen convencional que nos remite a una especie de desván, ¿no? Que tenemos el cerebro y que... De trastos perdidos y en los que volvemos de una forma... Como niños que vuelven a recuperación de la infancia. Yo realmente creo que no es así. Creo que la memoria es un activismo. Que existe memoria a la medida que hay un activismo de la memoria. Y tiene que ver más en ese sentido con rescate también. Y con la sensación de sustracción. En principio es la palabra que se me ocurre. Esa sensación de llenar un vacío porque alguien te lo ha... Te ha quitado ese... Ha vaciado ese lugar. O alguien se ha llevado algo importante de ahí. Incluso esa sensación trasladándolo a la naturaleza de que alguien se ha llevado la línea del horizonte. Para mí la memoria tiene que ver mucho... La representación que haría paisajística de la memoria tiene que ver con la línea del horizonte. Puede parecer una paradoja, pero es así. El horizonte es lo que une lo visible y lo invisible. Y mirar... Para mí la mirada hacia el horizonte es una mirada de... Tiene que ver mucho con el rescate. Y cuando hablo de sustracción hablo también de sustracción de la mirada. Porque estoy pensando en ese rótulo que puso Goya debajo de uno de los grabados de Desastres de la Guerra. Y dice... No se puede mirar. Entonces... Yo cuando pienso en la memoria pienso... Incluso en momentos concretos en que te dicen no se puede hablar. La primera vez que tengo una noción de que habían detenido a alguien que era un vecino un vecino joven yo estoy hablando de la infancia tendría 6, 7 años y voy caminando hacia la escuela en una zona en un barrio del Estrarradio de Coruña íbamos a la escuela había un kilómetro y medio así pasamos por campos de escarcha era invierno y entonces en casa al levantarse había oído comentarios de que había pasado algo en el barrio durante la noche y que tenía que ver con Chao Chao era ese joven Manuel Bermúdez está felizmente vivo y era una persona con la que teníamos así era muy simpático y siempre nos hacía bromas y bueno él era de profesión distalero entonces recuerdo que caminando con el amigo con el que iba que se llamaba y llama Domingos él era entonces con vecino vivía puerta con puerta con este hombre del que os estoy hablando y entonces comenzamos a hablar de que había pasado algo en la noche algo traumático y y entonces yo pregunté que que había pasado y entonces le dije me dijo es que la policía vino a buscar a Chao se llevó a Chao y para mí llevarse la policía a alguien claro tenías en la cabeza las imágenes del caso y esas cosas la época y entonces le dije pero ¿qué hizo Chao? y él me Domingos que era un año mayor ahora está en Suiza y me dijo no se puede contar no se puede contar y yo me callé pensé en algo terrible algo horrible pues yo cité antes el caso porque era de estas cosas que mirabas en los kioscos así entonces no se puede contar y claro esto me dando ese salto posterior digamos vía cultura está en ese rótulo de no se puede no se puede mirar de de Goya entonces para mí tiene que ver muchísimo la memoria con esa sustración con esa prohibición que es también generacional ¿no? y después supongo que todo el mundo tiene su experiencia la memoria la 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 primera gran novela podemos decir que es la odisea ¿no? porque tiene esa condición de la poética pero es el gran primer gran relato ¿no? que que va mucho más allá de la Ilíada y realmente es el proceso el viaje de la odisea el viaje de Ulises es el proceso de reconstrucción de la memoria y cada episodio es una dificultad ¿no? un obstáculo que que y una permanente tentación para renunciar a la memoria claro la memoria es siempre creativa y conflictiva ¿Usted nota por ejemplo? Bueno sí yo vamos a ver la relación de mi de las cosas que yo he hecho con la memoria para mí la memoria como escritora tiene muchas dimensiones ¿no? para mí yo creo que me pongo a hacer memoria porque si eres escritora si eres escritora es inevitable hacer memoria yo creo que la memoria está ligada a la conciencia de la identidad y a la conciencia del cuerpo la memoria es política la memoria es pública la memoria la memoria entre TGS y lo entre lo colectivo lo compartido lo público y lo y lo íntimo y lo y lo personal y también anuda pues el enlazo que existe entre la biografía y la historia entonces yo desde que desde que tengo memoria de mi de mi condición de escritora me doy cuenta de que he trabajado de que he trabajado con el concepto en algunos libros muy en particular por ejemplo en el primer libro en el que yo trabajo con el concepto de memoria de una forma explícita es en los mejores tiempos y lo hago movida por una inquietud política yo soy una niña de la transición yo crezco en la transición cuando tiene cuando se muere Franco yo tengo ocho años entonces todo lo que es la reconstrucción de mi infancia pasa por un recuerdo que tiene que ver con las luchas antifranquistas de mis padres y de las personas próximas al círculo de mis padres y con una especie de silencio una especie de no sé muy bien cómo contar porque no es que mis padres fueran criaturas silenciosas pero tampoco me explicaban todo lo que estaba pasando a mi alrededor de forma que eso se vive un poco como un misterio como una interrogación entonces yo en los mejores tiempos recupero mi infancia a través de una mirada y de una voz masculina y lo hago de una forma en el año 2001 lo hago de una forma paródica desde el título hay una parodia porque yo viví plenamente ese relato de la transición española como apología permanente como espacio épico como utopía y llegada al mejor de los mundos posibles y yo rebobinando en mis archivos me di cuenta de que no me di cuenta de que fue una época en la que claro habían matado amigos nuestros José Luis Montañez fue un hombre que a mí el último año ha partido por un franco tirador desde una azotea en la época de la gloriosa transición yo me acordaba de la película de Bardem yo me acordaba del miedo que pasaba mi padre yo me acordaba de ciertos episodios de terror y de represión entonces decidí utilizar esa especie de título irónico los mejores tiempos para contar que ni la transición fue ese espacio de libertad sin ira que nos habían contado ni la infancia es a veces ese paraíso perdido que nos cuentan entonces es la primera vez que el hilo de la historia se junta con el hilo de la biografía e incluso con el hilo de la biología que retomo en Daniel Astor y la caja negra donde hablo del proceso de crecimiento del proceso de construcción de la sexualidad de una mujer en el que pues como diría su esperanza y su miedo como mujer puber como mujer adolescente encajan perfectamente con la esperanza y el miedo de un proceso histórico de un momento de la historia que se llamó Transición Española para mí la memoria está unida a esa conciencia del cuerpo que pasa por la asimilación de la historia en mis propias carnes y últimamente en Pequeñas Mujeres Rojas esa memoria pasa por la corrección de la historia oficial y pasa ya no por ese proceso que hemos vivido todos como de mala memoria ese mundo de lotófagos ese olvido políticamente intencionado sino que yo creo que en este momento lo que estamos viviendo ya no es la mala memoria sino la memoria mala que es la memoria del bulo que es la memoria de la mentira que es la memoria de Ortega Smith diciendo barbaridades sobre las trece rosas entonces en Pequeñas Mujeres Rojas yo ya hago una reflexión sobre la violencia del sistema y sobre la violencia de los relatos para reflejar y para construir la realidad entre ellos el relato histórico el relato de la memoria pública y de la memoria y de la memoria privada y esos son un poco yo creo que los grandes hitos así muy resumidamente de cómo yo he trabajado la memoria luego recuerdo un cuento que escribí hace muchísimos años que se llamaba El antojo de Catalina El antojo como marca que se tiene de nacimiento donde yo un poco pues eso estaba jugando con la memoria de cómo los sucesos históricos y cómo los sucesos históricos que nos han afectado a los vencidos y a las vencidas de las guerras se reflejan en nuestro cuerpo y en nuestra manera de concebir la realidad y en nuestro sentimiento de pérdida y en nuestras angustias y en ese relato pues cuento la historia de mi bisabuela Catalina que era una auspiciana de Bilbao que se casó con un pescadero de Olmos que fue condenado a prisión le condenaron al penal de Cuellar durante muchísimos años lo sacaron para morir porque tenía una enfermedad cultural y fue allí encerrado porque enseñaba a leer a sus vecinos en las páginas del socialista y yo de esa historia pues era algo que pululaba por la casa era una de esas cosas una de esas leyendas familiares que no sabías hasta qué punto era fantástica y maravillosa o era verdadera y cuando fui mayor me di cuenta de que era verdadera y me quedé completamente estremecida me quedé completamente estremecida por la fuerza de Catalina por cómo sacó adelante a sus cuatro hijas por los padecimientos y por toda esa vida opacada silenciada y mal contada que no se merece pasar por el filtro de la equidistancia yo ahora hace muy poco he escrito un artículo que se llama equidistonta porque creo que la equidistancia es un poco el mecanismo que se articula desde el poder para blanquear sus crímenes yo me niego a que la historia de mi bisabuela Catalina la historia de mi bisabuelo Benedicto pase por ese tamiz de equidistancia en el que todos parecemos iguales y que permite a la señora marquesa decir las cosas que dicen en sede parlamentaria bueno pues de alguna manera es un recorrido el mío hasta llegar a escribir textos con la memoria siempre impregnándolo todo es una relación por un lado es algo afectivo fundamentalmente yo he tenido la suerte de criarme con mis abuelas y sobre todo una de ellas que bueno pues de una familia obrera de la zona minera de Asturias de la felguera en concreto y siempre a mí mi abuela me contaba historias cuando yo era pequeña muchas historias las historias algunas eran divertidas pero la mayoría eran muy siniestras la mayoría hablaban primero de todo el hambre y toda la necesidad que se pasó en esa zona en los años 10 y en los años 20 como mi mi bisabuelo por ejemplo siempre ya contaba se cayó a la chapa se cayó a la chapa yo hace nada yendo al al museo de siderurgia me enterado lo que era caerse a la chapa la chapa es que les tenían eran gente sin ninguna preparación les tenían con un palo dando vueltas a la enorme cuchara de acero al rojo se desmayaban se caían dentro y no no se podía conseguir recuperar cuerpo ni recuperar nada porque se deshacían y entonces bueno dentro de esa esa política paternalista que tenía la durofelguera y que tenían los patronos a cambio pues a la viuda y a todos sus hijos les dejó seguir viviendo en la casa de la acera de la fábrica y les daba el carbón todo el año o sea es toda la pensión que consiguió mi abuela mi bisabuela por haber perdido a su marido de aquella manera tan terrible todo eso era una cosa de lo más normal que mi abuela me contaba pues cómo se desgració su padre cómo se murieron todos sus hermanos de fiebre romántica al corazón el hambre que pasaron y luego ya entrábamos en el apartado república cuando se vinieron a Madrid y en el apartado con terra en el apartado mi abuelo preso entonces eso es una cosa tan familiar que forma parte de lo más profundo de mí o sea es que yo no puedo ser sin todos esos recuerdos que no son míos pero como se lo fueran porque yo tengo ya una imagen clarísima de la acera de la fábrica tengo una acera una imagen muy clara de los bombardeos en la Gran Vía porque mi abuelo trabajaba en Unión Radio lo que ahora es la SER bueno le picaban los obuses cuando se tuvieron bueno todo el ir a ver los colchones en la cárcel de Porlier a ver si reconocía la funda que le había llevado el abuelo porque eso era la manera de saber si lo habían fusilado o no todo eso forma parte de la biografía de uno de una manera vamos es que está pegado adherido a la piel entonces cuando yo empiezo a escribir teatro en el año 99 empiezo a intentar hablar de otras cosas pero es que me sale me sale quiera o no quiera me acaba saliendo y me acaba saliendo y de pronto estoy escuchando si me doy cuenta de que no he escrito nada que no tenga que ver con eso de una manera o de otra siempre está ahí siempre está ahí igual que está mi otra abuela igual que está el bombardeo del mercado de Alicante igual entonces claro te entra una profunda ira a mí me entra a mí me entra un cabreo sordo tremendo de escuchar determinadas cosas y también eso es un motor a la hora de escribir es como no le puedo pegar un puñetazo en la cara a determinadas personas pues hago teatro o sea es que es eso en definitiva y también es un poco lo mismo que decía Marta porque claro yo tenía 10 años cuando no era franco yo tenía 10 años con lo cual a mí me pilló la infancia en el último franquismo me acuerdo perfectamente de los últimos de los últimos fusilamientos me acuerdo de estar mi padre y mi madre diciendo es horrible es horrible les van a fusilar porque han ido a rotes para todos yo no sabía lo que era el garrote en esa época ahora lo pienso y me parece estremecedor que todavía en esa época se agarrotara a personas o sea es que es que son cosas de las que no sé de las que parece que no han sucedido en este país entonces a uno no le queda no le queda más remedio que hablar de ello y el último texto que estrenado original es Descarriadas es un poco un ajuste de cuentas con todo eso es un poco recordar pues claro yo tenía 15 años en el año 79 los primeros 80 me pillaron con la adolescencia efervescente y por ejemplo una de las cosas que a mí me me daba un pánico terrible en aquella época un pánico el pánico que te pueden dar las cosas con 15 y 16 años era la posibilidad de que te llevaran a un reformatorio porque claro yo recordaba aquello como una amenaza que te podía coger un policía y llevar a un reformatorio entonces yo eso pensaba que era una cosa mía hasta que una compañera mía desapareció un día el padre era guardia civil y efectivamente la habían llevado un reformatorio de estos y ya ahora con 50 y tantos años informándome del asunto resulta que es que eso era así y estuvo funcionando hasta el año 90 y tantos que se cerró el último que creo que fue el de San Fernando en el cual habían chicas a las que se llevaba para reformarlas por parte de las adoratrices a las que por cierto luego dieron un premio no recuerdo ahora que de derechos humanos bueno todo eso forma parte de ese discurso de la esa transición idílica que yo no recuerdo yo no recuerdo porque yo sí recuerdo perfectamente cuando estar con esa edad en velatorios de compañeros de instituto a los que habían asesinado y de facultad en los que se habían matado manifestaciones sí recuerdo el miedo cuando veníamos al rastro con los guerrillos de Cristo Rey y entonces ¿qué me produce a mí ahora mismo lo que estoy viviendo? pues estupor me produce estupor porque veo reproducirse cosas que tenía como olvidadas en algún lado de mi cabeza y que claro al ser una cabeza muy joven la que vivió aquello lo tengo como algunas cosas como entre bromas pero otras las tengo muy claras y de pronto veo imágenes y veo actitudes peligrosas pero peligrosamente parecidas a aquello y me resulta un estremecimiento me deja tiesa el problema es que yo soy muy torpe para escribir las cosas que estoy viviendo ahora mismo yo necesito distancia yo puedo hablar de lo de ahora pero remitiéndome a un pasado yo necesito posar y tener una cierta distancia entonces no sé si voy a ser capaz de canalizar la rabia que tengo ahora mismo por todo lo que estoy viviendo en un texto teatral en un espectáculo en sí ponerlo hacerlo carne encima de un escenario que en definitiva es lo que uno hace y bueno en definitiva esa es mi relación con la memoria donde viene puramente afectiva relación con las abuelas pero al mismo tiempo tiene que ver con lo biográfico y creo que no es gratuito el hecho de que bueno de que todos pertenezcamos de alguna manera a la generación de los nietos yo creo que es la generación la primera generación que pierde el miedo la primera generación que se atreve a ver las cosas de otra manera yo noto a mis padres todavía con con miedo sí con miedo en definitiva miedo y eso que bueno que han pasado muchos años pero claro mi padre vivió cosas muy duras y eso esas yo no las he vivido las he vivido de oídas pero no las claro no las he vivido de oídas ni no sé no las he pasado por la piel de la misma manera que las ha podido pasar a las generaciones sánchez señor maestro son muy conmovedoras las intervenciones y las maneras de aproximación a la memoria de nuestros tres compañeras y compañero manuel en mi caso la la proximidad a la memoria no está vinculada ni al activismo ni a la solidaridad está vinculada a la búsqueda de una salvación a la búsqueda de una identidad de un muchacho en un pueblo como Villafranca del Bierzo hijo de un paradero y nieto de un sastre que desde niño escucha relatos en los que de alguna manera se ofende y se destruye aquel principio de inocencia en el que uno cifra la delicadeza de las palabras acaso la poesía no sea o no era otra cosa no fue otra cosa en mi adolescencia en mi infancia que el lenguaje de la delicadeza humana pero todos los relatos que pueblan el discurso de mi infancia la presencia permanente de hombres y de mujeres que en el horno paterno y en la sastrería de mi abuelo evocaban circunstancias civiles absolutamente adversas presididas por el dolor y calificadas por una sola palabra el sufrimiento la pobreza ese lugar inhumano donde los humildes donde los débiles y los descontentos no tienen otra cosa que la intemperie de sus manos y la escasez de sus propias palabras para defenderse siendo adolescente empecé a leer poesía los primer el primer libro de poesía como tal que yo leí fueron una antología de Rosaría de Castro una antología en la que yo encontré reflejada la historia de mis abuelos pobres bajados de las aldeas del Bierzo tomando un barco en la Coruña y partiendo en 1920 a La Habana ellos se conocieron en esa travesía y ahí comenzaron una aventura que termina continúa en las palabras que yo os estoy contando ahora la fe irrestricta de aquellos que no tienen nada en la posibilidad de tener memoria la memoria de una ancestral felicidad que está vinculada a la vivencia en los valles en la naturaleza en un pequeño pueblo donde no había enfrentamientos civiles y donde súbitamente el fascismo llegó a establecer el gran quiebre social que ha articulado las relaciones fundamentales no sólo con mis amigos sino con mi memoria con mi familia con mi vida y con mi escritura al lado de la sastrería de mi abuelo Leonardo Mestre tenía su tienda Emilio Silva un comerciante un comerciante de Villafranca del Bierzo que tenía una tienda de ultramarinos y que desapareció en los días en las semanas inmediatas al golpe de estado franquista en un pueblo donde donde no existía no existió el conflicto sólo existió el crimen por parte de aquellos que lo ejercieron sin piedad contra las autoridades civiles democráticas y contra tantos ciudadanos de mi ciudad esa memoria pervivió en mi infancia de una manera absolutamente radical presidía muchas de las conversaciones que yo escuchaba esas conversaciones en las que en las que permanentemente alguien decía será mejor que te calles o bueno eso ya pasó es decir la borradura la ocultación absoluta de la muerte violenta por el discurso del instante de aquel instante en el que parecía que todo estaba estaba solventado por la por aquella aquella normalidad en la que debía desenvolverse la vida inmediatamente yo leí leí un libro un libro de Antonio Pereira que tenía una ferretería al lado también de la sastrería de mi abuelo pared con pared y en ese libro había un poema que no olvidaré jamás y que fue para mí una gran enseñanza moral memoria de Jean Molen Jean Molen el líder de la resistencia francesa el jefe de un pueblo de la noche muerto por torturas por los nazis en la Francia ocupada cuando yo le pregunté a Antonio Pereira ¿quién era Jean Molen? yo no sabía quién era Jean Molen y me explicó la historia fundó en mí una relación ética sobre la necesidad de la pervivencia civil de la palabra y de qué manera la palabra nos podía proteger frente al horror esto lo comenté con un amigo muy querido que era entonces mi protector un poeta que se llamaba Gilberto Mitzursinos que se suicidó muy joven fue para mí una tremenda una tremenda herida en mi vida una herida que no ha desaparecido hasta el día de hoy él dejó en la paradería de mi padre un pequeño paquete el día antes de suicidarse que había escrito con un lápiz Manuel un lápiz de carpintero dáselo al niño en ese paquete atado con un bramante con una cuerdita de bramante y escrito en rojo y en azul por eso sé que es un lápiz de carpintero había tres libros tres libros uno de ellos sublevación inmóvil de Antonio Gamoneda el primer verso que leí o que recuerdo fue y quedó grabado en mi conciencia para siempre una patria no es un país sin justicia la poesía no es un lugar donde van a parar los cobardes yo creo que desde entonces inmediatamente entré en esos años de la primera juventud militar en el partido comunista y la literatura la poesía empezó a ser para mí un lugar que no podía tener un que no era un santuario neutral en los lugares y en el tiempo de la de la bestialidad y que como todas las palabras son aliadas unas de otras y son con naturales a la memoria cuando yo estudiaba en el colegio las palabras y hablaban de la etimología recuerdo que un profesor me decía la etimología es la memoria que tienen las palabras y creo que esa íntima relación que tiene la literatura con las palabras de arrastrar el significado el seguir recordando que las palabras han sido hechas para construir la casa de la verdad sino para destruirla para seguir recordando la etimología de la palabra justicia de la palabra piedad o de la palabra misericordia ante los paredones de fusilamiento en fin la memoria creo yo es el el modo de ser de lo que de lo que ya no es decía Foucault que la gran mutación del pensamiento occidental se dará el día en que pueda pensarse que la reflexión sobre la memoria que la reflexión sobre la memoria es al mismo tiempo una actitud con respecto al futuro creo que esa es mi mi relación esencial con la memoria la necesidad de crear no solo una identidad sino de hacerse cargo aquellos que creemos que los seres humanos somos responsables unos de otros de la memoria interrumpida por la violencia política y de aquellos que aún sin reparación siguen siguen en las oscuras y siniestras cunetas de la patria esperando la palabra la palabra de redención la palabra que restituya el valor ético de su presencia en el mundo ya nos podemos marchar ya lo ha dicho el mestre verdaderamente pero yo quería preguntaros un par de cosas más nosotros quiero decirlo que es un movimiento social que está peleando en ese ámbito constantemente estamos recibiendo todo tipo de ataques típico discurso de la reapertura de heridas de que esto divide etcétera etcétera en el ámbito cultural hay un discurso que yo creo que es tremendamente falso que tiene que ver por un lado con la saturación y luego con llevar lo que rodea este debate a la guerra porque es un lugar más cómodo digamos para las élites hablar de la guerra que hablar de la dictadura yo no sé si en vuestra experiencia os habéis chocado sobre todo en este discurso de la saturación que bueno no de que seáis unos aguafiestas pero de ese ya está bien de damos por hecho que todos sabemos el pasado y a mí me pasa a menudo y bueno pues en lo que ha relatado Manolo al principio esto que no se puede decir que no se puede mirar a mí a veces hay cosas que me cuenta gente y pienso que me está hablando de otro país o sea es como si me están contando cosas de aquí y yo tengo una especie de sensación de que yo estoy en otro sitio que no tiene que ver con ese país que me están relatando pues víctimas de la represión o vamos incluso hoy mi hija ha visto un montaje en una red social sobre la represión a los homosexuales en España y me ha escrito preguntándome si todo lo que decía era verdad porque le parecía una cosa que no podía haber ocurrido entonces yo no sé si en esa vosotros os sabéis o vosotras os habéis chocado alguna vez con ese discurso que tiene que ver con bueno es nuestra versión de reabrir heridas pero desde un poco desde la literatura Sí, mira lo que acabas de contar último de la pregunta de tu hija sobre los homosexuales bueno me viene a la cabeza un personaje que en la infancia eso que hoy llamaríamos celebrity de los medios de comunicación en su escala posiblemente pues de los tres o cuatro personajes más populares que aparecían en la radio aquí en Galicia se llamaba Ose Stahl y él era músico gaitero pero se hizo famoso sobre todo como narrador y narrador lo que hoy llamamos eso de estilo club de la comedia cuentacuentos y tal y él aparecía todos los domingos por la mañana hablaba en un programa que era en mi caso era Radio Coruña pero que era para la ser las emisoras más oídas entonces contaba os contos dos estados contaba aquí no hablamos de chistes sino que la forma popular es o conto hay que digamos es más el estilo digamos del humor irónico y desarrollar una historia y tal y tenía mucho que ver con la inmigración como el que volvía de la inmigración hablando con acento así argentino y tal y bueno y la figura muchos tenía un componente crítico costumbrista pero crítico y que el humor salía por ahí por esa ironía esa retranca y bueno esto viene a punto de que se podía hablar mucho de los estados a mí me recuerdo que nos gustaba a todos convocaba a toda la familia ah vais a ir los estados y entonces escuchábamos y los vecinos igual se oía la gente reír y tal esa risa popular que es tan literaria y resulta que de repente este hombre desapareció desapareció el programa y tal y digamos que igual se comentó algo a mí no me quedó yo lo que digamos en determinado momento lo que sucedió es que los domingos cambiaron de programa pues ampliaron los discos dedicados y estas historias y desapareció los estados ya cuando comencé a trabajar de meritorio en un periódico y tal por una serie de circunstancias apareció el nombre de Osestal y yo pregunté ¿qué es Osestal? porque me vino toda aquella infancia feliz y ese personaje célebre y resulta que Osestal estaba en una cárcel en Extremadura pero en Extremadura y también no se podía contar eso que yo estaba en un medio comencé a trabajar por las noches en un periódico con 15 años y tal y cuando me lo contaron me lo contaron en voz baja es decir allí en el periódico la historia de Osestal que nunca había aparecido en el periódico porque lo habían detenido en una redada por la ley de vagos y maleantes dieron la palabra que escuché era pervertido ¿está bien? y ese personaje ya digo que incluso lo invitaban cuando venía Frada aquí en los actos entonces es uno más digamos antes hablabais decía bueno que yo creo que cuando hablamos y en los tiempos actuales hablamos de memoria y tenemos que hablar de contramemoria hay una contramemoria hay una desmemoria activa hablamos del activismo de la memoria y hay un activismo de la contramemoria pero lo hubo todo nuestro tiempo de vida fue una producción de desmemoria toneladas y toneladas de olvido pero también no solo olvido sino de construir otra memoria y hay un concepto que utilizan algunos sociólogos yo lo leí a propósito de un trabajo sobre Trump sobre el fenómeno Trump en Estados Unidos y de cómo un personaje como estos podía tener un apoyo popular llegó a tener y tiene un apoyo popular incluso en zonas de la América profunda muy desfavorecidas con mucha pobreza y cómo se apoyó a este personaje en esos lugares esa paradoja tremenda entonces se utiliza el concepto de deep story historia profunda donde aparte de lo que te sucede y de lo que objetivamente digamos deberías deducir de la existencia hay como esa inoculación esa continua de décadas siglos en que se genera eso que llaman la historia profunda y que forma parte digamos del medio ambiente también hay otro concepto que me parece interesante en esto tiene que ver con la ecología que el término así suena un poco pedante estándares base cambiantes que lo utilizan sobre todo los ecólogos a la hora de digamos de cómo se produce ahora que estamos en estos días hablando tanto de normalidad de cómo se va normalizando lo anormal la extinción en términos ecológicos aquí por ejemplo en Galicia el ser en la cultura gallega que más más nombrado que más sinónimos tiene digamos eso buscando la etimología el que aparecería en primer lugar y con toda razón porque porque emite luz es el que llamamos vagalume la luciérnaga y tiene más de 100 nombres en la cultura popular oral es en cada sitio le llaman de una forma es maravilloso seguir seguir la ruta de los nombres del vagalume lo que es terrible dramático en estos momentos es que existen los nombres del vagalume pero no hay vagalumes no hay luciérnagas es casi imposible encontrar una luciérnaga y es pero eso que para mí resulta traumático por la noche siempre que voy por una corredora por un sendero me acuerdo de las luciérnagas del vagalume como lo llevabas en la palma de la mano decía Rulfo que con un vagalume en la palma de la mano podrías atravesar toda la noche y tenías de niño esa sensación y ahora que le quiero enseñar pues ya tengo una nieta me gustaría enseñarle el vagalume no sé si podré llegar a enseñar a enseñarle el vagalume ¿no? ¿y qué pasa? que los estándares base cambiantes que esa generación ya no va a existir ya lo normal es que no existan en los caminos esos esas columnas esos andares en fila de esos carreiros ¿no? senderos de las luciérnagas ¿no? y bueno con esto quiero decir que escribimos la memoria también se fermenta porque existe una contramemoria porque es y digamos sacándolo del contexto más inmediato más histórico de este de este país y de lo que de las décadas que pasó yo creo que en general la literatura el lugar de la literatura la necesidad de la literatura tiene que ver con algo que es excéntrico lo que es excéntrico digamos al estado estado entendiendo estado por poder por por el centro el centro del del lenguaje que se hace con el diccionario el centro desde luego de de los poderes económicos de poder represivo de los en todos los sentidos también el café todo sextal ¿no? de llevar de meterlo en un calabozo por pervertido ¿no? por tener otra sexualidad a mí me parece que a lo largo de la historia realmente la historia de la literatura responde a esa necesidad de lo que no es por decirlo así de forma muy simple lo que no es estado lo que no es estado y claro lo que quiere es el estado lo que aquí vemos que es esta gente que de repente cuando se hablaba de la memoria profunda también de Estados Unidos decía que mucha gente alegaba decía pero tú ¿por qué votas a Trump? siempre decían es que hay gente yo estaba de primero en la fila yo era un auténtico americano y viene otra gente y se salta a la fila es decir que no tanto votaban a favor de algo sino contra algo ¿no? a quien echaban la culpa y creo que lo que pasa aquí lo que está pasando claramente está en este tiempo es esta gente considera que ellos por una especie de designatio medieval estaban de primeros en la fila y que siempre les corresponde estar de primeros en la fila y por eso hicieron todas las burradas que hicieron y claro ahora están incómodos porque tienen la sensación de que la gente se salta a la fila ¿no? su fila bueno voy mezclando cuestiones así pero una última idea sería que la literatura es rescate de la memoria pero es también en el mejor sentido además es exceso de memoria exceso de memoria porque frente a esa fuerza de la del borrado del virus de la desmemoria ¿no? y de de esa contra memoria necesitamos es una fuerza creativa el exceso de memoria siempre es mejor el exceso de memoria que la desmemoria bueno yo respecto a lo que nos has preguntado de la saturación de los de los relatos de la memoria que pesados ya estáis con la memoria recordad aquella novela de Isaac Rosa que se titulaba otra maldita novela sobre la guerra civil y lo que hacía era precisamente un ejercicio de deconstrucción de una novela anterior suya que se llamaba La mala memoria yo creo que es que es absolutamente imposible imposible escribir desde la desmemoria porque incluso cuando tú estás forzando tu mano a ser una mano desmemoriada estás delatando lo que son los residuos de tu memoria ideológica y tus intenciones ocultas o tus intenciones inconfesables de algún modo entonces yo creo que como decía antes la memoria siempre es relato el relato siempre es memoria y yendo un poco más allá en ese paso de la construcción de la identidad que nos vincula a los otros y nos vincula a los otros con una mirada que a veces es política yo casi siempre digo que toda la literatura es autobiográfica y en la medida en la que toda la literatura es autobiográfica aunque interpongamos las máscaras de la ficción aunque inventemos burros que vuela estamos hablando de asuntos que tienen que ver con lo vivido por nosotros los relatos oídos lo que nos duele yo escribo lo que escribo porque hablo desde lo que Adrienne Rich llama las geografías de la escritura yo escribo lo que escribo porque soy una mujer de clase media cultita heterosexual con extracción proletaria de izquierdas y manifiestamente atea y eso forma parte de mi masa ideológica y mi masa ideológica es inseparable de mi memoria constituida por todos los relatos y las voces de los que me he ido alimentando no se puede escribir sin memoria y creo que cuando la gente dice eso es que estamos hartos de memoria abrir antiguas cicatrices abrir antiguas heridas no, perdón yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Mestre la memoria tiene sentido en tanto en cuanto se proyecta en el presente y en tanto en cuanto llegará al futuro yo percibo ahora muy claramente como estamos rodeados de una especie de renacimiento de los óxidos franquistas y de un discurso nacional católico que trata a las feministas de lesboterroristas y de cosas espantosas que tiene que ver con la memoria y que tiene que ver con la necesidad de generar un contradiscurso y hacer un contraprograma como decía Manuel desde los márgenes desde la no centralidad desde el no relato oficial y ese yo creo que estoy completamente de acuerdo con él ese es el lugar de la literatura frente al relato oficial de un periodismo que muchas veces manipula frente al relato oficial de una historia académica que a veces resulta extremadamente conservadora yo creo que la literatura puede servir como mundo paralelo para hablar de esas heridas que no es que reabramos es que nunca se cerraron es que están ahí cerradas en falso perpetuando tópicos y perpetuando ideas tan absolutamente absurdas como eso como que la memoria no sirve para nada o como que hemos llegado al mejor de los mundos posibles yo siempre digo que escribo porque a mí me gusta sacar a la luz y aquí utilizo la terminología de Gijek los elementos de la ideología invisible yo creo que los libros que escribimos para saber quiénes somos y quiénes somos porque estamos donde estamos y con quién estamos pues lo que hacen es escarbar esas frases hechas que ya nos cuestionamos que forman parte de la normalidad que forman parte de la ideología invisible y que siempre coinciden con la ideología dominante entonces en ese sentido también pienso que en el relato de la memoria que hacemos con palabras y con palabras cargadas de residuos y de connotaciones siempre hay que recordar la frase del huevo en Alicia a través del espejo cuando dice lo importante no es lo que las palabras signifiquen lo importante es saber quién es el que manda eso es todo yo escribo sobre la memoria y escribo sin poder desvincularme de la memoria para un poco intentar resignificar esas palabras perturbadas por ese óxido del que manda del que manda entonces esto es esto es esto esto yo no puedo evitar hacerlo igual que otros consideran y creo que consideran erróneamente que la literatura es un altar un lugar sacrosanto que se mancha cuando tú hablas de cosas humanas que van más allá de los universales tolerados del ambigüedad huedazo de la niebla yo estoy un poco cansada de leer libros que me parecen siempre el mismo libro y que además utilizan siempre el mismo estilo un estilo que yo llamo un estilo gentrificado para decirme cosas como que las guerras son malas yo ya sé que las guerras son malas yo quiero que me escriban libros para decirme quiénes propiciaron las guerras cómo dosificaron los vencedores las victorias qué pasó con los vencidos y con las vencidas yo quiero libros que propicien con el espacio de recepción un tipo de lectura espeleológica en los tiempos de la prisa yo quiero que con los libros que escribimos nosotros desde esas posiciones excéntricas y marginales seamos capaces de romper la epidermis de esa ideología invisible de esa ideología del poder escarbar hacia abajo construir el sentido crítico y darnos cuenta de que las voces del presente están llenas de voces del pasado y creo que las otras lecturas son lecturas que desde una supuesta asepsia lo que están haciendo es mantener unos estándares del poder contra los que yo humildemente me revelo a través de la palabra es un poco es un proyecto donde la literatura lo ideológico la memoria la dimensión política el ser humano o la mujer que yo soy en el mundo son absolutamente indisolubles totalmente de acuerdo mestre es que tú y yo tenemos casas parecidas tenemos habría algunos que nos dirían que tenemos casas falfasen somos así son reflexiones muy lúcidas muy lúcidas extremadamente lúcidas necesarias y luminosos bueno retomando también yo también la pregunta claro es que la situación la situación mía es es muy particular porque el teatro es es muy raro o sea es no 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 hay no se puede decir que sea única exclusivamente literatura y es es una literatura que siempre exige intermediarios en el sentido que que tú escribes pero necesitas unos actores que lo interpreten y sobre todo necesitas para llegar al sector al público necesitas de la intervención de la intervención de un programador que normalmente tiene que ver con un ayuntamiento y tiene que ver con una especie política entonces esto te lleva a que cuando ganan unos las elecciones aquí se te abran las carnes y digas bueno pues ya sé que voy a tirarme cuatro años en dique seco y yo me invento hacer una versión de Lope de Vega o en esta casa no se come o sea eso es así entonces por ejemplo y vamos estoy diciendo es que ese caso en concreto nos pasó con los niños perdidos los niños perdidos habla de los orfanatos de los psicosocial de los orfanatos porque además el padre de mi hijo Mariano es hijo de una niña perdida es una mujer a la que asesinaron a su padre lo arrastraron con un caballo hasta que no quedó de él nada o sea ni un giro de piel y al hijo mayor lo ahorcaron y a ella la metieron a ella y a los hermanos en el auspicio todo esto nos llevó a una investigación y yo acabo escribiendo un texto porque era algo que siempre me había dolido mucho ese grado de crueldad tan extrema con la infancia con los hijos de los perdedores me parecía ya como un grado de perversión ya iba más allá de todo y bueno escribí un texto entonces cuando se estrenó aquello fue en 2008 que ganó el PP en prácticamente todos los ayuntamientos con lo cual sabíamos que nos íbamos a comer con patatas el montaje pero absolutamente y además es que es así y entonces el argumento como no te pueden decir que están en contra de eso ideológicamente te dicen que es que ya está bien de hablar de la guerra dicenle usted esto va a empezar no hablar de la guerra esto va a empezar a hablar de la posguerra para seguir estos orfelinatos del auxilio social llegaron hasta el año 79 que fueron cuando se encontró y yo tengo gente de mi generación que estuvo ahí y es un trauma enorme el que tenemos como sociedad con este tipo de cosas y entonces no me venga usted con que ya el público estar todo esto porque es que es mentira es que esto no se ha hablado nunca en teatro es que en teatro no se ha hablado jamás del auxilio social hay un referente como los cómics de Paracuellos de Carlos Jiménez y poco más pero no teatralmente no se ha trabajado a nosotros nos ha llegado a pasar que nos han puesto silicona en las cerraduras para no poder actuar con un espectáculo que era el cancionero republicano que era una cosa es que parece que luego estemos hablando que vamos a tomar el palacio indierno vamos a ver es que era un espectáculo que hablaba de la segunda república a través de las canciones que se escuchaban popularmente a través de la radio a través de los discos dedicados bueno pues silicona en las estas nos han gritado en el patio de butacas del María Guerrero esto es un culag esto es un culag es que si uno analiza dice bueno es que la gente hay gente que está muy desubicada en la vida entonces claro la percepción mía como persona que hace teatro es distinta porque yo siempre tengo que depender de esos señores que deciden si lo que yo hago es apto para su público o no lo es y es un problema permanente porque te pasas la vida discutiendo y te pasas la vida temblando cada vez que hay elecciones municipales sobre todo por ver qué va a ser de ti en ese sentido porque claro además el pan de tu familia pues depende también de tu trabajo entonces se mezclan muchas cosas luego está otro tema que es el tema del crítico de teatro que hay cada vez está más por lo menos en Madrid cada vez el imperio del blog ahora mismo casi toda la crítica es en blogs y tienen tienen un ramalazo de extrema derecha que a uno se le queda hay uno además me acabo de enterar que me he quedado muerta José Catalán Deus que es una cosa terrible este señor bueno pues es que era del frac este señor me entera hoy con lo de con todo el lío de lo del padre Pablo Iglesias es que vienen todos de sitios que dices pero madre mía que les ha pasado esas cabezas que les ha pasado esas cabezas porque José Catalán es un señor que hace la crítica en base a su ideología independientemente de si el espectáculo está bien mal regular o no es ideológicamente me molesta entonces me pongo en contra entonces digo que es todo mentira lo que se cuenta ahí y en ti que es una porquería entonces claro es luchar un poco contra los molinos de viento pero pero bueno es no poder hacer tampoco otra cosa porque es que a mí particularmente no me sale hablar de otra cosa no puedo hablar del presente sin tener un pie aunque no quiera en cuanto me remonto unos años a intentar hablar de cualquier cosa me sale la dictadura por todos lados me sale el trauma somos una sociedad traumada somos una sociedad que todavía estamos enfermos entonces si no sanamos eso yo no sé a dónde vamos a ir pues así está pasando lo que está pasando que hay una serie de tics que se están repitiendo y que a mí por lo menos me están sirviendo para ratificarme en algo que yo intuía que es que todo lo que nos habían contado del año 31 al 36 era más falso que la madera entonces estoy viendo esos tics otra vez esas maneras de funcionar esos acosos y derribos ese repetir las cosas hasta la saciedad aunque se cargan por su propio peso esa chulería esa falta de educación que sinceramente yo ahora mismo estoy estremecida con todo lo que están pasando estos últimos días e incluso con un cierto cierto temor pero vamos que que es eso que lo mío es que es una cosa extraña por esos intermediarios y por esa relación directa con el público que a veces es maravillosa porque también te sucede todo lo contrario también tienes al señor que te grita esto es un gulag pero tienes el señor que te viene estremecido con los ojos hacia adentro después de la punción que es una hablándote de su propia historia y diciéndote que se ha visto identificado en lo que tú estás contando y encima y que de alguna manera le está sanando entonces esa sensación del teatro como algo que sana es muy hermoso porque definitiva yo creo que uno hace teatro para eso para cambiar de alguna manera al espectador para que salga un poco distinto y comunicar esa rabia y si puedes sanar de alguna manera pues es una maravilla claro claro que es una maravilla Laila me evoca me evoca aquel pensamiento de Bertolt Brecht cuando decía que el espectador ya no debe tratar de liberar a Prometeo sino de sentir la felicidad de verlo libre bueno Inculto es aquella persona como decía Pasolini que ha perdido todo respeto por el ser humano Pasolini que como tan conmovedoramente relataba la ausencia ya de de vagalumes de luciérnagas querido Manuel él advertía precisamente en su ausencia en su desaparición los primeros síntomas de la decadencia definitiva de la sociedad de lo mágico la sociedad de la fraternidad él que fue el primero en advertir en los síntomas del desarrollo capitalista y de la desmemoria de Occidente la insurgencia del nuevo fascismo cuando Emilio Silva nos plantea el tema de la saturación de la memoria bueno es un hecho pero es un hecho un hecho a la vez paradójico y terrible terrible por ese discurso paralelo de la colaboración de la indiferencia de aquellos que se refieren a la memoria como un discurso de la caducidad como si el prójimo y como si la presencia irradiante de símbolos del próximo tuviera caducidad en el tiempo de la memoria del futuro más aún cuando observamos el autoenorgullecimiento ¿verdad? del fascismo hoy en una de sus más visibles formas de la violencia moral en nuestra sociedad esa mueca del franquismo sentado en el parlamento como una terrible burla a la democracia y por qué no decirlo más allá de toda teatralidad lo que representa es lo más verosímil del horror ¿de qué horror? el horror del olvido ¿por qué? porque estamos en presencia y hay que reconocerlo de la desaparición de la figura emblemática de la memoria que es siempre el testigo la desaparición del testigo del familiar de la víctima de la madre del hermano del hijo ha ido pasando el tiempo y la figura del testigo que es la pieza de cargo de los criminales está desapareciendo ¿qué papel le corresponde entonces de corresponderle alguno a la a la escritura a los escritores? pues ser los herederos del testigo ausente sí herederos del testigo ausente porque yo creo que es en esa operación desconstructora del olvido donde hace su aparición la posible tarea de la literatura que a mí realmente me interesa que es la que hace visible la memoria de lo impedido la que convoca la presencia de los testigos que personifican el daño que a través de la historia desaparecido el testigo cae absolutamente en la impunidad porque desaparecido el testigo del sufrimiento desaparece la responsabilidad del poder que ha generado las estructuras de dominación que han llevado a nuestra sociedad a un lugar insostenible un país que carece de memoria y no es lo mismo no es lo mismo la caterva de psicópatas franquistas exterminando y fusilando a campesinos extremeños y a las maestras de las misiones pedagógicas que el miliciano el miliciano antifranquista el brigadista de las brigadas internacionales ese testigo irrefutable de toda la nobleza humana de la que hablaba Luis Cernonda no es lo mismo los que lucharon por la democracia y la consolidación de los sueños pendientes de ser soñados de las clases populares de nuestro país de aquellos que hicieron del privilegio la única conducta de su accionar político el lugar de la memoria es el lugar que tiene que impedir que algún día la historia dé la razón a los verdugos porque esa contradicción absoluta de sentido es la responsabilidad moral que tienen las palabras las de seguir nombrando las zonas el claro límite que existe entre el bien y el mal se dirá bueno son categorías relativas no hay ninguna categoría relativa hay de aquella literatura que no se haga cargo de la memoria de su tiempo hay de aquel ciudadano que en el equilibrio moral de su conducta no asuma la condena del verdugo porque el verdugo no es otro que aquel que niega la conciencia aquel que ha generado la intemperie jurídica la ausencia absoluta de derechos que durante generaciones desemboca en nosotros los últimos testigos morales que recogemos las palabras y el proyecto imposible de aquellos cuya vida fue violentada por el fascismo y en ese sentido no puede no puede pasar el tiempo el tiempo de la memoria porque podrá desaparecer el testigo pero más allá de su memoria todo país toda sociedad cargará con la densificación de su olvido es decir con el silencio absoluto del que jamás podrán huir el silencio de las víctimas que como las sirenas de Homero son bastante más terribles que sus gritos le corresponde sin duda a los poetas posiblemente no ser ni a los escritores como pensaba Lutremont los miembros más útiles de su tribu pero allí donde comienzan los sueños y detrás de todas las palabras de la escritura no hay otra cosa que imaginación y sueños como los hay sobre un escenario tras las bambarinas tras las candilejas están esos sueños y en los sueños comienzan las responsabilidades y también no hay que olvidarlo olvidarlo creo yo las deudas con el pasado oprimido bueno yo voy a hacer una última pregunta un comentario para que lo comentemos un poco y con esto acabamos esta interesante conversación y no lo digo como una cosa retórica sino porque me lo parece pero viendo un poco los últimos acontecimientos la muerte de Billy en Lillu con sus medallas toda la excitación de esa extrema derecha que yo entiendo que aceptó durante la época de Felipe González a disimular digamos o a desprenderse de cierta parte de su identidad pública porque encontró garantías de que iba a conservar sus privilegios y ahora por lo que sea los ha visto amenazados o se ha vuelto a excitar para salir a la luz pero ante todo esto que vemos que a mucha gente le genera miedo porque a mí incluso a veces hay gente que lo comenta como una preocupación y el miedo es un músculo que está muy ejercitado en nuestra sociedad y es un poco como el perro de Paul Lop ahora viene esta extrema derecha a encender la bombilla para que volvamos a salivar miedo pero ¿qué puede hacer o qué sin exigir un deber qué le pasa al escritor qué le pasa a esa luciérnaga que anda caminando por las cunetas de España ¿no? sembrando su luz ¿no? no sé si esto os altera o bueno que os altera sí lo sé porque lo he oído ¿no? pero ¿cuál es el efecto que produce? ¿no? porque uno puede tener la tentación de bueno pues de discutir desde la literatura con todo eso y de alguna manera elaborar una réplica a toda esa extrema derecha que ahora está pegando gritos bueno es evidente que uno lo que vuelva a percibir y ahí está la memoria también ¿no? a través de las violencias de la violencia verbal y de de las de la brutalidad ¿no? con que con que se expresan pues esa condición de que no solo estamos ante un movimiento paleoconservador un movimiento neofranquista sino que tiene esa condición cada en cada lugar también los racionarios tienen una un trazo singular y aquí yo lo definiría utilizando la una anécdota la de el que fue jefe de los viriatos portugueses que eran voluntarios que entre aspas que vinieron a apoyarle el franquismo igual que vinieron pero en este caso como como fuerzas del propio ejército del propio estado de italianos y del eje ¿no? italianos y alemanes o sea que hubo un grupo de voluntarios en portugal que en los primeros momentos fueron también con toda la parafernalia así de la época a apoyar a franco pero la mayoría de ellos volvieron a los seis meses yo leí un libro de ese que iba al frente que el nombre era Antonio Vieira y le preguntaron que por qué habían vuelto tan pronto de la guerra y él dijo es que son fascistas de más ¿no? y siempre me viene a la memoria cada vez que hay una observación esa observación ¿no? de 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 esta gente esa expresión fascistas de más ¿no? también porque hay una especie de de ejercicio de la ignorancia ¿no? brutal ¿no? va asociado a la ignorancia a mí me parece sé que hay que poner por delante la palabra modestia a la hora de hablar de la posible influencia de la literatura de la de la poesía frente al optimismo que quizás se vivió en algunas vanguardias ¿no? que pensaba que a través de la palabra efectivamente podía producirse anticiparse una revolución ¿no? desencadenar una utopía ¿no? pero me parece que también es anteponiéndole eso lo de modesta pero me parece que también es mucho más importante de lo que a veces se cree y de hecho cosas que están pasando tienen que ver con una cierta me parece a mí deserción o suspensión de las conciencias ¿no? y ese papel que le atribuía Elías Canet el escritor y escritora de ser custodia del sentido de las palabras es un trabajo ecológico ¿no? realmente es parte fundamental de la ecología es el custodiar el cultivar ese sentido de las palabras porque lo que se está produciendo digamos la peor corrosión es aquella que afecta que afecta a las palabras la sustracción del sentido de las palabras entonces teniendo en cuenta que la literatura tiene esa naturaleza de diáspora en lo más hondo también es la risa popular ¿no? pero hace poco oí hablar sobre el humor en España y en una tertulia de este tipo digamos me llamó la atención que no se citó prácticamente a Cervantes ¿no? me pareció significativo también la propia desmemoria dentro de la cultura porque ahí está en Cervantes esa célula fundamental ¿no? para transformar la realidad para rebatir la brutalidad que es la ironía que es el humor que es el desequilibrio entonces yo me quedo con esta idea de que las palabras son portadoras de memoria efectivamente y que hay que custodiar esas palabras esa memoria porque son las palabras las que nos van a llevar al compromiso no al revés no por que uno se afirme mucho en un compromiso si no es capaz de transformarlo en imaginación y en relato y en poesía realmente el compromiso queda queda ahí como como escondido ¿no? entonces para mí me gustaría terminar con esta asociación entre ecología memoria y futuro ¿no? bueno os tengo que decir que estamos encantados aquí en el salón de mi casa tenéis hasta público lo que pasa que es un público oculto y cosmagórico y feliz ¿no? yo siempre comento que también desde la humildad y desde la modestia yo me siento muy gramsciana en el sentido de que soy una mujer muy pesimista desde el punto de vista del el pensamiento con una capacidad de análisis que va siempre a lo sucio a lo feo a lo negro a lo vacío a lo mejorable en definitiva y que sin embargo soy muy voluntariosa en la acción y que por eso precisamente practico la escritura mi forma mi forma mi forma de actuar es escribir y lo hago desde desde la convicción como os comentaba al principio de que las palabras no solamente reflejan realidad sino que además la construyen en la medida que las palabras construyen realidad pues creo que pueden intervenir en ella no sé si a medio plazo si a largo plazo si a corto plazo pero yo al menos escribo con esa esperanza y pienso que se puede hablar de la memoria sin nostalgia sin solemnidad y con sentido del humor que a lo mejor es una manera de que se vuelva a oír y que te dejen de reprochar eso siempre estás hablando de lo mismo y de una manera ceniza y amarga y luego yo por otra parte pues no yo no me resisto a que los ecos de la realidad y mis miedos incluso mis orzuelos cuando cuando estoy escribiendo se me cuelen en los libros me da igual que se me cuelen en los libros y entonces os quiero leer un fragmento pequeño de mi último libro para que veáis hasta qué punto se me cuela esa inquietud en los libros y no me importa nada me parece sano desde un punto de vista cívico y literario en esa literatura supuestamente higienizada se me ha ido no puede ser ahora quedamos atentas llegan con aires de libertad y sonrisa blanqueada por el láser los vástagos de nuestros embalsamadores sonríen en la foto ocupan su escaño en el parlamento apelan a nuestra descendencia se la quieren meter en el bolsillo se dicen salvadores de la patria aprenden a contar hasta uno rezan en las plazas públicas apuntan al corazón de la cierva con su vida telescópica buscan criados señalan a las mujeres muertas infanticidas brujas mentirosas y a los niños perdidos asesinos sacrílegos analfabetos y es verdad que no somos iguales ahora cogemos aire nos recuperamos quedamos atentas empiezan malos tiempos para las que son como nosotras y sabemos por esta historia y otras que aún no han sido contadas que ni los ángeles custodios ni las mujeres mártires resultan eficaces en las tareas de protección paranormal hecho el spoiler de pequeñas mujeres rojas pero como veréis es un texto que está absolutamente penetrado y lo digo en el sentido recto y figurado de la palabra y con todas sus connotaciones sexuales por las cosas que están pasando todos los días y creo que la literatura puede estar habitada por este tipo de voces para mí es por lo menos una urgencia y una muestra de responsabilidad sin desestimar otras escrituras que a lo mejor nacen de otros proyectos pero para mí para mí es ineludible Bueno yo es que otra vez vuelvo a lo mismo el teatro es tan pequeñito es tan pequeñito todo tiene tan una función la ve tan poca gente en comparación con dónde puede llegar una novela dónde puede llegar un poema empieza y se acaba y luego una vez que escogó el espectáculo no lo vuelve a ver nadie entonces es efímero pero dentro de esa pequeñez y de esa cosa tan chiquita que tiene si tiene algo que creo que es muy hermoso que es la capacidad de poner ojos piel voz textura y atmósfera a una situación a un personaje con lo cual logras una empatía con la persona que estás recibiendo que es enorme y puedes poner en boca de ese personaje cosas que llegan de una manera directa como un puñetazo al centro de las emociones entonces en la pequeña parcela que tiene uno que le queda pues seguir investigando sobre todo sobre todo la investigación en el sentido de formar es que esa desmemoria esa desmemoria de la cultura de la que hablamos ese ignorar a Cervantes pero también también ignorar toda esa corriente que parte de Cervantes pero que llega a Galdós y de Galdós más allá esa importancia esa importancia del humor esa manera que tenemos de contar hay un tremendo desconocimiento ya no solo desconocimiento de nuestra propia historia no es solo volverle la espalda al trauma es esa desmemoria lo que nos lleva a la equidistancia y a ese chiste que se está funcionando tanto a mí me da igual el del Cucus Clan que el negro yo todos tendrán sus razones o sea poner en la misma en la misma balanza al verdugo y al estamos llegando a un extremo ya absolutamente demencial entonces ¿qué podemos hacer? luchar contra esa desde el teatro luchar contra esa equidistancia dar armas intelectuales al espectador para que pueda atar cabos para que pueda llegar a conclusiones para que conozca para que para que sepa y sobre todo para que para que le pique la curiosidad y quiera saber más y salga del del teatro transformado y con ganas de saber y de conocer y de pensar y de tomar y de tomar partido o sea tomar partido directamente en determinadas cosas ¿no? y trabajar la empatía y trabajar la posibilidad de ponerse en la piel del otro que es el teatro y sobre todo tenemos creo la gente de teatro una responsabilidad importante con la gente más joven porque hay un contacto directo primero por espectador y segundo porque nuestro trabajo tiene mucho que ver también con la didáctica y con la pedagogía de darle a la persona más joven armas que todavía no tiene que no adquiere por lo que le está rodeando y por lo que le están bombardeando ¿no? como de pronto darle armas para que puedan reflexionar y para que puedan conocer por ejemplo un ejemplo así rápido yo acabo de hacer un curso en la resad unas prácticas escénicas y me ha tocado siglo de oro y entonces como tenía una mayoría de chicas he decidido hacer un caballero de Olmedo pero situado en la cárcel de Ventas en el año 39 a partir de unas fotografías que hay de Santos Lluvero de la fiesta del Corpus pues bueno la puesta en escena que al final se ha tenido que convertir en un radioteatro porque se ha caído encima una pandemia pues hay que trabajar por Zoom y hacerlo en radioteatro bueno estos chicos que oscilan entre los 20 y los 28 años no habían oído hablar de la cárcel de Ventas en su vida les sonaba algo por la peli por las 13 horas por la película pero nada más entonces han empezado a investigar se han metido en la página web de la propia cárcel de Ventas que está muy bien porque trae muchos testimonios y de pronto han empezado a descubrir cosas y se han sentido absolutamente indignados es decir ¿por qué nadie nos ha contado esto? ¿por qué a mí nadie me ha contado esto? ¿por qué tengo 25 años y no sé absolutamente nada de esto? no hay derecho a que me hayan hurtado mi historia a que me hayan arrebatado de donde vengo entonces a partir de ahí les he puesto a hacer trabajo de campo a preguntar a sus padres a preguntar a sus abuelos y han empezado a alucinar directamente con todo lo que se ha contado tiene que ver también con la pregunta de tu hija Emilio de los homosexuales ¿es verdad que les hacían esto? pues lo mismo ¿es verdad que a las presas les hacían esto? ¿es verdad que les trataban a los hijos? ¿es verdad que las trataban así? ¿es verdad que las obligaban a ir a misa entre el barco? las fotos están los documentos entonces yo por la parte que a mí me toca como persona de teatro esa es la responsabilidad que siento sobre todo el contacto con la gente más joven y el seguir investigando y el seguir difundiendo cosas que son difícilmente discutibles porque porque sí porque es que no hay quien las discuta como el hecho eso que un verdugo y una víctima no es lo mismo simplemente pues no es poca cosa tu responsabilidad y por lo menos intentarlo yo solamente quiero contar una anécdota muy pequeñita que he comentado a menudo un profesor de la autónoma me la contó que vi en un bar a dos chavales hablando y le dice el otro macho ha sido ya a clase no es un chiste es un hecho real ha sido ya a clase y le dice el otro sí, sí he ido y le dice ¿te has enterado? dice sí, sí y yo me he quedado me he quedado alucinado tío la guerra civil qué movidón y le decía el uno al otro mañana vuelvo y no es broma no es un chiste es una cosa qué pena qué pena qué pena es una pena tiene su gracia amarga tiene su en qué burbuja protectora ha vivido esta gente yo creo que el trabajo que tú haces a través del teatro y toda esa pedagogía del teatro es importantísima porque además en el teatro es en el sitio donde se conservan los vínculos fuertes que son imprescindibles para el amor y para la política yo creo que sois fundamentales los teatreros y las teatreras y bueno y ahora mismo ahora mismo tremendo porque claro si no es presencial el teatro no es nada entonces ahora mismo claro que el hecho de levantar telones es un actor revolucionario es que es una cosa y bueno pues ahí estamos Sí cuando se habla eso que comentabais cuando se habla de la forma también en que se tendríamos que transmitir y contrarrestar esa idea de otra novela sobre la guerra civil bueno resulta que ese tipo de memoria ese tipo de historia resulta incómoda hay que mirar al futuro pero claro después cuando haces algo sobre los redes católicos les encanta es decir cuando haces algo sobre los antepesados en vez de sobre los antepasados pues tal pero no que hacer ver que cuando se dice que en España que hay una déficit de la serie negra de novela ver que realmente esas novelas que tanto desequilibran algunos realmente son la serie negra digamos autóctona propia porque lo que se vivió fue la toma del Estado por una mafia durante décadas y esa mafia quiere está por ahí parasita al Estado y quiere volver a controlarlo Estrin bueno yo estoy muy de acuerdo con las compañeras y el compañero pero sí bueno yo coincido creo que toda obra de arte que no contribuye a ampliar los horizontes significativos del porvenir que no apunta que no apuntale a los principios esenciales de la dignidad humana que que no asiente y que no acoja y que no se convierta en una casa de huéspedes de los descontentos de los débiles de los desposeídos de todos aquellos que carentes de sueño solo pueden encontrar en las páginas de un libro la escalera hacia la propia interioridad de su sed y por tanto la llave que le abra las puertas del porvenir no profético y no y en ningún sentido iluminado sino sencillamente el espacio de reflexión que ha sido a través de la historia de la cultura de la civilización de los libros la historia de la literatura la súbita presencia de bien la súbita cualidad de bien que adquiere la historia de la humanidad con la presencia de Walt Whitman de San Juan de la Cruz o de Antonio Gamoneda o Federico García Lorca o Miguel Hernández creo que que es esencial es esencial la reivindicación de una literatura que no pasa por ese tópico del compromiso ¿no? toda obra literaria creo yo se corresponde con una realidad y está comprometida con la realidad ahora bien hay muchos tipos de realidades hay realidades bien diferentes tantos como sujetos críticos y tantos como 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 escritores y escritoras que ejercen esa escritura y no hay límites a la imaginación creativa no debe haberlos daría igual que los hubiera ya el escritor y la propia literatura y las propias palabras se encargarían de dinamitarlos y de desobedecerlos ahora bien ¿qué figura emblemática de lo humano es la que acoge el escritor en sus textos? yo conozco vuestras obras y cuando he leído vuestras páginas yo me he encontrado con la gravitación moral de la gente que está próxima a mi conciencia he encontrado en ellos la alianza no con los poderosos no con los que se sientan en la mesa ¿verdad? con los gestores con los gestores del mal hay que decirlo porque hay que nombrar la literatura nombra las zonas de peligro de la realidad y se sitúa también se sitúa ya del lado de la vindicación de las víctimas de la historia o del lado de la de la de la convivencia de la connivencia de los vencedores de los sátrapas decía Silei que los poetas eran los legisladores nunca reconocidos del universo pues ya sabemos que somos así los legisladores del universo son los grandes sátrapas los mercaderes del dolor humano ¿acaso le quede a los escritores a los poetas a las poéticas de la escritura ser los legisladores de lo invisible de todo aquello que apartado expulsado de la figuración crítica del mundo sigue siendo la figura emblemática de la persona la persona que sufre de la persona que sube que tiene sueños de la persona que quiere ejercer los derechos civiles a la felicidad esa es la literatura que a mí me interesa porque yo creo en la superioridad moral de esa literatura frente al soberbio entretenimiento de la mentira y el prestigio de la basura que domina en estos momentos por ejemplo el mercado editorial yo creo yo creo en la superioridad moral de la segunda república frente al fascismo yo creo en la superioridad moral de los carpinteros y las maestras frente a los bloques de Wall Street creo en la literatura que salva en la literatura que tiende una mano en la literatura que amplía la realidad y hace posible que aquellos que nunca tuvieron sueños que aquellos que ni tan siquiera creían que tenían derechos puedan ejercer algún día el derecho más elemental el derecho a sonreír el derecho a la vida el derecho a pensar que los seres humanos llevamos inscrita en la frente el signo de la igualdad por eso las palabras aunque aparentemente se parecen unas a otras no siempre significan lo mismo una palabra no significa dos veces la misma cosa las palabras las novelas los poemas aportan una súbita cualidad de bien al mundo pero no pueden contribuir a la indiferenciación absoluta a borrar la frontera que separa la escatología del mal de la construcción imaginaria de una sociedad democrática así sencillamente democrática donde tengan cabida todos los discursos de género todas las visiones de la historia y sobre todo todas las memorias olvidadas de aquellos que no pudieron vivir su vida por pensar exactamente lo mismo que hemos pensado aquí nosotros cinco esta tarde bueno pues a mí no me queda más que daros las gracias esperar que regresen las luciérnagas y que disfrutemos viendo a Prometeo y a Prometea por trayéndolas de nuevo a las cunetas que precisamente es donde yo las veía de pequeño y que están llenas de cosas luminosas a pesar de ser cosas terribles y bueno pues eso os doy las gracias y seguiremos luchando por la memoria hasta que podamos y que ahora yo creo que es algo que hace mucha falta gracias a los cuatro Emilio muchas gracias a ti por habernos dado la oportunidad por habernos juntado que es una cosa muy agradable y muy interesante yo me llevo un cuaderno lleno de anotaciones yo también lo cual está muy bien sí yo también y espero que tengamos la oportunidad de vernos juntos y darnos abrazos de verdad a ver si nos tomamos un día cuando nos fiemos de los bares yo ya me fío rápido no tengo así enseguida soy muy proclive a fiarme yo de los bares bueno Manuel está en la fase 2 él nos puede contar bueno un vinito a lo mejor se ha tomado ya bueno un beso a todos besos besos y muchísimas gracias lo que me tomé fue cerezas salud y cerezas salud abrazos chao chao la marge hasta la vista chao Gracias por ver el video.